Hola a todos, ¿cómo están? Como ya sabrán, River Island está de vuelta. Es por eso que hoy les traigo literalmente mis dos primeras partidas en este nuevo mapa. Sé que no es mucho, pero es trabajo honesto, así que espero que lo disfruten tanto como yo. Si les gustó el video, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse para más contenido así. No olviden que las clases están al final y que también pueden seguirme en Twitch y unirse a mi servidor de Discord. Links en la descripción. Ahora sí, sin más, los dejo con el gameplay. Nos vemos en la próxima y que tengan un buen día. ¡Chau chau! ¿Dónde está, rata? Yo la tengo ya. Ahí. ¡Cosa! Están ahí en el barco. ¿Creo que los tengo arriba? Sí, son los tres. Ok, voy. Muerto uno. ¿No es el otro? Ahí está, ahí está. Ok, ok. Se tiró. Ahí otro. Voy a repatar ahora. Muerto. Voy a subir. ¡Uy! ¡Lol! Dios mío, este tipo, man. Tengo uno acá. Muerto. Ni hay nada de vida. Subo. Creo que hay otro. Sí. Ahí hay otro arriba. Está bajando. Muerto. 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 Ah, acá lo tengo. Muerto. No me encuentran ahí. ¿No hay otro abajo? No hay otro abajo. ¿Hay otro abajo? Acabo de bajar. ¿Lo tienes? Así es. ¡Oh! ¡Madre! Este tipo no se cansa de bajar aquí, ¿verdad? Ya voy. ¡Uy! Algo se muere. Ya lo tengo ya. Sí. Listo. Team wipe. Team wipe. Team wipe. No, se acabó. ¡Ja, ja, ja! Ah, creo que están abajo. Sí, tengo uno acá. Roto. One shot. Muerto. ¿Qué estás haciendo, man? Se me escapo uno por adentro, ¿eh? Creo que tengo... Sí, acá hay uno. Oh, tiene escudo. Muerto uno. Oh, me quedé una semtex. Pero no voy a morir. ¡Lol! ¿Cómo mierda sobreviviste eso? EOD. Ah, helicóptero. Ah, está bajando uno ahorita. ¿Qué haces? El helicóptero otra vez ahí, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo me stuneo, man? ¿Qué del f***? Ahí abajo para robarlo. Está reviviendo. El escudo se ha roto. Roto, roto. ¡Halo! Oh, Dios mío. Oh, otro stup. Oh, Dios mío. Sí, fue el tipo. Sí, se la merecía. Ah, está muerto. Oh, Dios mío, bro. No esperaba darle, la verdad. Acá tengo varios, ¿ah? Ojo, tengo un c***. Muerto uno. Rematado. Me alargo. Necesito bloquearme. Oh, en serio. Acá va este fierro de mierda. Está. Sí, sí, sí. Acá tengo otro, creo. Sí, es acá abajo. Oh, s***. Muerto. ¡Ah! Hay que más arriba, ¿no? Está bajando. Estoy campeando ahí arriba. A ver si puedo subir. ¿Puedo subir por acá? No, no puedo. Está roto. Bueno. Están arriba. Están arriba de la cubierta. Muerto. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Oh, oh, oh. Ah, me doy perón. Sí, ya veo. Se mueve. No. ¿Qué hago? ¿Me largo? ¿Me quedo? Me van a quedar, creo. Ahí te van, de hecho. ¿Están subiendo? Me van a quedar acá, creo. Sí, acá subió. Cayó como Hill. La verdad. Me voy al agua. ¿Me decidirá? ¿Vas a pelear o vas a retroceder? Obviamente voy a pelear. Mira a ese tipo. ¡No puedo creerlo! Ah, cae uno más en el barco. Es un bruto. Oh, my God. ¿Pero cómo se me escapa? Dios mío, man. Ah, la gente arriba, tío. Muerto. ¿Y más? Ah, chucha, sí. That's nice. That's fucking nice, bro. Me cae uno acá encima. No tiene placas, muerto. Oh, my God. Viene un culo de gente. Holy shit. ¿Cómo se me mata? Mira el culo, basura. Está campeando esa esquina. Ok, 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 ahí voy. Se mueve. No puede ser, boludo. No me fijé, bro. Oh, my God. Ahora me arrabajó un culo de gente. Tengo uno. Tras tuyo. Ya, ya, ok, ok. Oh, my God. Oh. Acá lo tengo. Muerto. Muere, mierda. ¿Cómo no te bajó ninguna placa? ¿Qué te puedo decir? ¿Abajo, arriba? Está abajo. Ok. Lo veo. Muerto uno. El otro es tuyo a las escaleras. Acá está acá. Acá va a bajar. Oh, damn, son. Damn. Están acá. Estas casi pelean. Solo es uno. ¿Cómo no tenía placas, lol? Muerto. El otro está arriba, arriba. Por las escaleras. Ahí lo tienes, creo. Lo veo. ¿Se fue la mierda? Sí. Ah, pero hay gente abajo, eh. Hay gente abajo. Ojo. Ya lo tengo. Proto. Muerto. No estás muerto. Ah, ya lo veo, lo veo, lo veo. Se te acabó por acá. Por acá, por acá. Oh, sorry, men. Está mal encima. Te rellego. Sorry, sorry, sorry. Ok. Ah, me voy para aquí, Mikkel. Creo que hay gente ahí. Aprovechar la tirolesa esta para ir. Y, yep, está cayendo la gente. Vamos a ver. Tengo uno. Muerto uno. Ahí se está FK. Muerto. Sale abajo mío, me parece. ¿Lo ves? Nice, men. That's nice. No dije nada. Oh, shit. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Estás bien? No tengo uno encima. No está en verdad. Sí, ya me di cuenta. No, madre. Muerto uno. Joder, sorrides. Tengo gente más abajo, creo. Yeah, yeah, yeah. Oh, shit. Muerto. Ay, mierda. No, 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 no. Ok, ok, ok. Voy para allá. Lo cae, lo cae. ¿Vamos a la otra? Muerto también. Bien. Está más adelante, ¿no? Parece que no. Este tipo parece que está jugando a Dubocor. Ahora sí, Steam, we. ¿Están acá en Factory? No puedo subir, soy estúpido. Espérame. Ya me sale, Dan. No me salió de mí, Dan. Oh, shit. Ahí voy, ahí voy. Voy por abajo, voy por abajo. Son dos con medres. Oh my god, ¿en serio? Creo que... Creo que nos vamos. No vale la pena pelear contra esa gente, creo. Oh, bueno, quizás no. Vamos a... Me estuneó a vida. Oh, shit. Ah, es un... Voy a dar la vuelta, voy a dar la vuelta. Ah, ya pa' qué, ya. No me necesitas. La verdad que sí. ¿Estás arriba? Sí, creo que sí. Arriba, arriba. Voy, 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 voy. Tira a Mordor, si quiere ver. Pero yo no puedo salir. Voy, voy, voy. Creo que es en la casa... Sí, en la casa del frente está. Ya, dale. Sí, ahí está, ahí está. Voy a matarlo. Ya, ahí se kill, bro. Oh, está en paro, paro, paro. Qué raro. No, lo tengo acá. Creo que lo mato. Uf, yes, that's nice. Oh, let's go. Vamos para allá, vamos para allá. Ah, la mierda. Están dando de techo, creo. Están dando de techo, creo. ¿Puedes subir? ¡Maldita! Ya, subo. Otra melee. Me da, este equipo me lea el culo, mierda. Eh, había uno aquí campeando. Sí, creo que los tengo a todos aquí abajo mío, ¿eh? Down. Muerto. Oh, shit. Me disparan en la casa verde. Casa verde, casa verde. Arriba de ahí. Ah, la mierda. No, 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 no. ¡Maldita! Debe crucer, entonces. Estoy viendo las escaleras. Dale, dale, voy para arriba. Estoy viendo el faro. Ah, la mierda, no. Me cago. Zafo. Oh, shit, tengo uno acá. Muerto. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Sí. Muerto. Oh, my God, lo que aguanta. Oh, shit. Ah, lord. Sí, está bajando para tents. Está bajando para tents. Easy kill, bro. Muerto. Muerto. Sí, oh, creo que tengo aquí arriba. Hay otro lado a la derecha, ¿no? Sí. Muerto. Oh, shh, muerto. Ay, no. Oh, my God, bro. Holy shit, soy buenísimo, man. No tengo ni idea de cómo estoy vivo. Eso fue interesante. Tengo uno acá. No, 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 no. No, no, no. Muérete, por favor. Dios mío. Gracias. Uno menos. Sign capa, no le he matado. Sí, el otro. Está por la otra. Ok, ok, ok. No, no, no. Es que tú no tienes el chaleco con un ojo, güey. Ah. Oh, pero lo tengo. Muére, mi... Let's go, baby. Fucking go. No. I believe that's what they call victory. Just kidding. Oh, no. Hey, chat, holy moly, take that. Them a rock people with pulp and spot. I am a gamer. I am a gamer. ¡Suscríbete al canal!